No se logra ver muy bien porque esta de noche son las 11 y 40 de la noche, entonces nosotros vamos a amanecer aquí en Calpas, ahora mismo las estamos armando, salimos muy tarde, realmente fuimos muy irresponsables, salimos muy tarde de la capital, salimos casi las 7 de la noche, llegamos aquí a las 11 porque Ángel maneja muy prudente, no de la persona que anda como loco en la calle, especialmente si anda con la familia, entonces llegamos aquí tarde e inmediatamente comenzamos a armar la calpa, no se logra ver casi nada porque está muy de noche, pero mañana en la mañana voy a grabar que tal se ve esto, hace muchísimo frío, mucho frío. En aquel lado no comunican que está la presa, son las 7 de la mañana. Una de las cosas que más me gusta de venir al campo es salir a montear, salir a buscar frutas y cosas así, miren esto espera, eso espera criolla, se da mucho aquí en la parte sur del país. San Juan de la Maguana Aquí está la calpa donde amanecimos, por suerte tenemos también un baño aquí al lado. Las personas nos estaban diciendo que podíamos amanecer en su casa, pero quisimos vivir la aventura de dormir en esas calpas. Estamos en el pueblo, estamos comprando algunas cosas que nos hacen falta, como platos, cucharas y algunos sazonadores para lo que vamos a hacer en el río, bueno en la presa. Ya que vamos a cocinar allá mismo, pero esas montañas se ven hermosas allá atrás. Así que otros saludo, no perdón 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 no perdón. Tome事 de background designed, sentar la posición altaта para lo que va rentром, leanov,mt e脂 laboral de la luz. Acabamos de llegar Miren que hermosura Que vista Es hermoso Muy bella Adiel que nunca se queda En ninguno de los viajes Bueno aquí en la orilla Encontré almejas Espero estén buenas Y fría que te da agua Uy Súper fría Allá Está bueno Mira Está casi abierta Pero entonces Tú tienes muchos años Viviendo aquí Bueno tú eres de aquí neto Me imagino 26 ¿26 años? Sí El Pipo Es mucho tiempo ¿Y tú normalmente Con qué frecuencia Vienen y pescan? Bueno aquí La mayoría pescan diario ¿Diariamente? O sea que se vive Prácticamente la pesca Mayormente La gran mayoría Se sostiene de aquí Pero En realidad Hacen otra cosa De acuerdo Aquí tenemos La otra mayo Y esa es la presa completa Enorme Miren qué vista Miren qué vista Una vista espectacular ¿Cuál es el pescado Más grande Que tú has agarrado aquí Hielo? ¿Y cuántas libras? ¿Cuántas libras? ¿50 libras? El de Montre Pero una vaina Es el tamaño De una gente Casi Es el Pipo Vamos a ver entonces Adelante ahora Cuando Tiremos el tramayo Vamos a ver Qué Qué nos trae La marea ¿Y de dónde Se alimenta Esta Esta represa? De los ríos Esos ríos Me imagino Que andan San Juan Entero Mayormente Esta es la presa Que le da Albergue En cuanto Al agua De la producción Son agrícola Ok O sea Que ustedes Que viven aquí Mimito cerca Son ricos Porque ese pueblo Lejano Mayormente Los que tengan Finca Y cosas así Ok ¿Tienen el líquido Más preciado? Sí El agua Sí Es el más antiguo Y el más caro Realmente Aunque lo tenemos Todo Pero Dicen que en un momento Se va a poner Muy escaso El agua Vamos a tener Que comprar Más caro Que la gasolina Sí Cuando viene A vestir Porque los ríos Realidad Miren Es un arroyo No está tirando agua Miren Está completamente Cero Pero la cantidad Que tira Es muy poca Pero desde aquí Se ven Una vista Estupenda Miren Que bello Se ve eso Por ahí Entonces dime algo Ya El que está guiando Él es el que está diciendo Para dónde es que vamos Mayormente Cuando tiran ¿Cómo tú sabes En qué zona Es que hay más pescado Para tú tirar de nuevo? Uno tira mayormente Porque Es como que Él dice una chamba Tú tira Para ver si hay Ok Excelente Entonces ellos Lo que están haciendo Es prácticamente Cubriendo esta zona Desde aquí Y haciendo Un arco Más o menos Para llegar Como por esta zona Por este lado Para poder cubrir Toda esta parte Que está aquí Y que los pescados Que están aquí Entonces Cuando vayan a salir Que uno lo va a empantar Más o menos Entonces se agarran Del trama Y no pueden salir Y hay una aprovecha Y lo saca Es un trabajo Es un trabajo estupendo El que hizo ese trama Es una persona Que tiene una capacidad Increíble Porque miren Porque miren Que grande Esa red Desde este lado Que inicia Hasta todo eso Hasta allá Hasta donde están ellos Y más largo Porque ahora ellos Van a empezar A hacer El empante Empantar los pescados Para poder entonces Pescarlo Todos Los que aparezcan Aquí En este lado Ahí ya terminaron De tirar la red Si observan Esa huella Lo que está apoyando Allá la red Ahora toman Especie de una vara Para poder espantar Los pescados Para que estos se asusten Y salgan como locos Sin ver la red Y se agarren la red Entonces Cuando se agarren la red Ya ustedes saben que Hay pescados Qué interesante Un trabajo Ahora vamos a retirar El tramayo A ver Qué hay Primero de la lista Segundo Y salen algunos Esa es la forma Que se pega Contra medio Ya en el canal Tenemos un video Donde le mostramos Cómo pescar Con el suelo En laguna Y aquí le tenemos La forma de pescar Con tramayo Uff Miren cuánto Están saliendo ahí Uff Bellos Debe ser una secuencia Entre El que está remando Y el que está Jalando la jarrera Están saliendo así Están saliendo así Uff Esas son pilapias ¿Verdad? Sí Eso es lo que le dicen Pilapias Aquí Pues allá le dicen otro nombre No sé cómo es No, tilapias También A lo que? A lo que Le dicen bozo Hay uno que tiene mucho bozo Se llama bagre No sé Son amarillosos No Negro Que se yo Oscuro Aquí tenemos lo que se sacó Miren qué belleza Miren Pero eso daña el tramayo ¿Verdad? No 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 puede sacarlo Así ¿Por qué? Yo no vine por la orilla ¿Por qué? Por la orilla Mira qué grande Está muy bonito Mira Uff Casi media libra Tiene ese Así tengo yo Que llevarle No Allí Ni Vale Yo te conocía Allá abajo No Esa es 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 Vengan adelante Todo el que pegue contra mario Ustedes lo van a valorar Porque miren No es fácil Coge lucha con esos pecados Miren Mítenle la uña En la galla Ahí Eso puya así Eso Ya así Pero tienen más sangre Mira En tal como lo comenté Empezamos desde aquí Desde ese punto Ese Ese pote que se ve ahí Esa boya Siguen todo el rastro de la boya Y seguimos por allá Por donde ellos están Van a llegar hasta ese Pequeño terrenito ahí De este lado Y simplemente Esto todo se va Como les mostré Y los pescados Arrancan para allá Y boom Ahí Se quedan agarrados A todo vapor Muy bien Mucha vida Aquí Es un ambiente limpio Una presa limpia El que come pecado de aquí Come pecado de calidad De verdad que sí Muy chulo Son muy chulo ¿Qué se prepara mejor Mejor que la capital Dilo Dilo Eso tú Tú lo frees Mira Tú lo limpias Después que lo limpias Lo frees Y después que lo frees Te prepara el cabello Y lo limpa De vegetales Y vainas Todo Son completo Coño ¿Y sabe bueno así Sin sazonar? Mucho muchachos Son a las hipocatadas No, no Pero se hay que probarlo No, no y eso dice que no habían encontrado una, mira ni cuánto pescado eso está dañado, ahí hay pescado ¿por qué no sirve ese? ¿y qué es eso, Graviel, que tú tienes ese bombito? una jaiba ah, si le da el sol se baña coge mal olor tú te das cuenta, que tú le haces así, que le metes el cuchillo que los huesitos están blanditos yo hace rato que la mojé mira, mira dónde mira dónde, a ver si maldita esa yuca también te da buenísima que están las yuca sí, muy rica dale, Masterchef ese bote, va a compratear veían a esa muñequita, no es así la chiruca la chiruca la chiruca es portada así, mimito chizuca chizuca era o chiruca era chiruca recuerdo bien, cómo que se llama ay, coño pues va a saltar la jaiba ya después de morir mira, me dio de rondeo lo único que a mí me gusta es mi arroz con habichuela a ti no, a ti te gusta tu moro moro y loca y loca y loca no, por qué más no, no mora no mora no, pero la marra que no puedo tener un che por ahí y la raíz y la raíz y la banca y la banca por qué y la banca de la banca 1, 2, 3, 4, 5, 6 Ya que se yo como dielo Miren Todo lo que sabe a pimienta De la mitad del poto ¡Elo! Ya empezó a traer harinita Pongo el caldero ya Soy polo Tengo un chín de agua Agua Vamos a limpiarlo Mierkin, ahora el agua no va a dañar la vaina No la va a dañar Lo que pasa es que está ahí inclinada Mírala ahí Esta va a caer Y ya está inclinada ¿Eso es lo que ella te está diciendo? El agua va a dañar la vaina Por eso es pecado que está de una vez Pero suerte Mi madre Dios mío Por favor, nada más dame media hora Miren la temperatura como está Ahora empezó a llover Miren que tú lo veas en la ciudad Y tú lo veas, mira No sé cuánta que tenemos Están aquí, tienen casa y de todo ¿Qué eres, Uli? Y la sal ¿El qué? Mi primo coge el pizón por los prendidos Ese sí coge el pizón por los prendidos Pero quizás Él lo baja un mal, maldito vaina Pero quizás como que no lo respeto a ustedes Acabada de sacar con sal y limón Está lloviendo Pero ahí el pescado está listo Y tenemos una suerte Para cuando vamos a un campo Que llueva Cuando no es que hay un ciclón Una tormenta Y como la temperatura O el cambio climático de este país Es tan loco Porque de repente Puede ser que haga un sol muy fuerte Como ahorita Hace como una hora atrás Y de repente También puede ser que llueva Como ahora No pudimos comer en la presa Porque comenzó a llover Entonces tuvimos que salir Y coger para la casa Del amigo de mi cuñado Entonces en este momento Ya estábamos disfrutando De nuestra deliciosa Pilapia con yuca y aguacate Mis amores Y ya en este momento Estamos de regreso a nuestro hogar Estamos a 4 horas de distancia Vivimos en Santo Domingo Gracias por ver este video Te invito a suscribirte a nuestro canal Si aún no lo has hecho Y también a regalarnos Un me gusta Si este video Te gustó Bye 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 Changed it to play How I like Rearranged it to my own domain Yeah I got what it takes Made lots of mistakes Taking shots Keeping breaks Feeling lost Feeling great Popping off Singing straight Never stopped Never changed All the squad Here to play And I've got something to say Yeah I work hard each and every day I get lost in the words I say I don't push pods, no